Pues sobre estas denuncias que hacen los habitantes de la urbanización Mónaco, hablamos con la doctora Luz Marina Criado, ella es la gerente del frigorífico La Frontera y nos explicó cómo es el manejo que se le da a los residuos líquidos y sólidos en el frigorífico La Frontera. Frigorífico La Frontera es una empresa de carácter privado, un capital 100% privado, una empresa que está generando 40 empleos directos del municipio de Villalrosario, más de 250 indirectos, es una empresa que se ha dedicado a su objeto social hasta el día de hoy, es el sacrificio de ganado bovino y bufalino, es una empresa que poco a poco ha ido creciendo y que presta un servicio social y estamos manejando estándares de calidad en beneficio de la comunidad. ¿Cómo ha sido esa receptividad de Villalrosario hacia esta empresa? La receptividad del municipio de Villalrosario con la empresa desde el año 99, que se comenzó a trabajar en esto, ha sido muy buena, igual las administraciones que han pasado, la administración que está, bueno, toda la comunidad en general, hemos también trabajado en todo lo que es el fortalecimiento de la parte ambiental, tenemos grandes fortalezas como son el acueducto, nosotros manejamos el agua, preparamos nuestra misma agua, traemos de un brazo el río Táchira, contamos con licencia ambiental, tenemos una planta de aguas residuales también, vertimos al alcantarillado, tenemos, como les digo, una planta de tratamiento de aguas residuales que no nos permite vertir residuos sólidos a ella, entonces estamos trabajando y muy de la mano, estamos trabajando en todo lo que es el sostenimiento ambiental del área donde estamos ubicados y la meta del frigorífico es hacerla sostenible en el tiempo. ¿Cuáles servicios presta acá el frigorífico? En el momento servicio solamente de sacrificio de ganado, sacamos ganado en canal, carne en canal, para el municipio de Cúcuta y para el municipio de Villalrosario. En promedio hoy por hoy estamos sacrificando entre 90 y 100 reces diarias, eso quiere decir que estamos aproximadamente entre un 80-90% del suministro de la carne que entra al municipio de Cúcuta y a Villalrosario. ¿Este ganado dónde lo traen? Este ganado es netamente colombiano, se trae, ingresa, debe de ingresar por norma legal vigente, debe de ingresar con una guía de movilizaciones pedida por el Comité de Ganaderos y en algunas oportunidades cuando viene de Arauca y eso viene con la guía del ICA del Departamento de Arauca. ¿Usted considera que el contrabando acá en la frontera sea masificado? El contrabando de carne en canal es una debilidad o una fortaleza dependiendo de los ojos que lo miren y para nosotros en este caso, para este gremio, ha sido una debilidad el contrabando de la carne en canal puesto que el sacrificio de las reces ha disminuido porque independientemente de eso también afecta las condiciones sanitarias en las que entra esta carne. Las autoridades que tienen a su cargo el manejo de esta situación han hecho lo posible mas sin embargo pues no podemos ser y darnos cuenta que somos zona de frontera debería de fortalecerse más el contrabando como tal y hasta la fecha pues las autoridades que les corresponde vigilancia y control deben también de asumir sus responsabilidades.